¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! Hey mi gente! Yo vengo presentándote la Zumba y ya sé que quien te la ha gustado Zumba, fue ayenta con la Zumba Here we go, here we go Zumba y muy bien no se la zumba Put herpes Zumba, también whatever ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!